Bueno, siguiendo con esta serie de videos sobre la decadencia, vamos a... Bueno, vamos, voy, lo voy a hacer, soy yo solo. Voy a profundizar conceptualmente en esto. Y vamos a atacar a Vico, porque el otro día lo defendí a Vico, diciendo que capo que es Vico. Pero como todo en estos cambios, uno tiene que liberarse de sus maestros eventualmente, para poder pensar por uno mismo. Creo que es claro que hay momentos de decadencia y que esto tiene que ver con la debilidad. La decadencia muchas veces es una manera de decir que algo, una entidad política humana es débil, está mal. La decadencia de China en tal época, o la decadencia de tal dinastía, decadencia de Roma, decadencia actual. Algo está débil, algo no está funcionando realmente bien, es débil. Entonces está decadente. Pero también hay que ver esto desde el punto de vista del hombre común, porque está todo muy bien hablar de las grandes dinastías, de los imperios, todo perfecto. Pero ¿qué pasa con la persona común? Con Juan Pérez. ¿Qué pasa con Juan Pérez? ¿Cuál es su vida en los momentos de decadencia? ¿Cuál es su vida en los momentos de no decadencia? Acá es donde las cosas se ponen más complejas, porque uno podría pensar que en los momentos de decadencia la gente normal vive mal, y en los momentos de esplendor la gente normal vive bien. Bueno, eso es mentira. Eso no es verdad. Si vamos, por ejemplo, a Roma, en los momentos de mayor esplendor, era donde más barata era la vida de un romano. El romano tenía que pelear. Cuando peleaban contra Aníbal era, bueno, juntamos un montón de romanos, vamos a luchar, morimos, mueren todos. Bueno, juntamos de vuelta un montón de romanos, vamos a luchar, bueno, mueren todos de vuelta. Y así sucesivamente hasta que ganaron. Bueno, obviamente para Roma fue una victoria gloriosa. Pero como dijo un emperador romano, no sé si era un emperador o general, le dijo, toda la gloria del mundo cabe en un grano de arroz. Toda esa gloria esconde una cantidad de vidas perdidas y vidas arruinadas tremenda. Entonces a veces lo que pasa en este tipo de sistemas imperiales, estatales y otros, no solo el Estado, es que la gente empieza a tomar conciencia y empieza a querer vivir mejor. Empieza a darse cuenta que los grandes sacrificios que estaba haciendo son para nada. O realmente no benefician ni a él, ni a su familia, ni a su nación, ni a lo que le interese. Entonces lo que creo yo que hay que ver esos momentos de decadencia, como hoy en día uno podría decir, Occidente está decadente. Yo creo que eso es verdad, es verdad, Occidente está decadente. Pero ¿por qué ver la parte mala de la decadencia? ¿Por qué no ver la parte buena? La parte buena de la decadencia es que hay muchas personas que dicen, ¿por qué yo me voy a sacrificar por algo que no funciona? ¿Por qué yo no puedo pensar en mí? ¿Por qué no puedo pensar en mis seres queridos? ¿Por qué yo tengo que sacrificarme? ¿Por qué yo tengo que dar mi vida por algo que al fin y al cabo no es mío? ¿Por qué no doy mi vida para mí? ¿Por qué no doy mi vida por lo que yo quiero? ¿Por qué no doy mi vida por mis seres queridos, por mis amigos? Hay muchas cosas, no quiero decir que solo es eso. Por mi perro, que algunos lo verán como re decadente eso. Pero la decadencia es evolución. Una sociedad que está en decadencia está evolucionando. Obviamente Vico decía, eso es malo, es malo. Y tiene que venir un César a poner orden, ¿no? Tiene que venir un pueblo más fuerte a conquistarte y poner orden ahí. O se tienen que empezar a matar entre todos y que vuelva a surgir el orden desde ahí. Ok. No vayamos al mundo de la imaginación, vayamos al mundo real. Roma, cuando entra en decadencia, era un lugar horrible. Está bien, tenían agua corriente, tenían inclusive agua caliente. Tenían obras de infraestructura muy buenas. Había cosas buenas, redes comerciales, muy bien, bien. Pero la vida del hombre común romano era una porquería. El tipo lo mataba en impuestos. Al tipo estaba, era un engranaje ínfimo en un imperio gigantesco con decenas de millones de personas. Toda esa unión entre el ciudadano y el imperio, en realidad la república, se había perdido. Y la gente se dio cuenta, no, para, acá no hay unión. Yo no soy parte de esto. Ya no soy parte de esto. Ya me reemplazaron. Hay un montón de gente que nada que ver. Es un imperio gigante. Nadie se quiere, nadie se conoce. ¿Por qué yo tengo que estar sosteniendo todo este monstruo? Momento de decadencia. Ay, la gente, ay, el hedonismo. No, no, pero no es el hedonismo o eso. Es que la gente dice, muchas personas dicen, bueno, ya está, no me voy a esforzar. Vienen los bárbaros, hay que luchar. Y no. ¿Sabes qué? No voy a luchar. De hecho se dice que muchos cristianos romanos, en esta época de decadencia, ayudaron a los cristianos germán, porque los germanos también eran cristianos, y los ayudaban para que conquisten y destruyeran a ese estado, al estado romano, porque ya no daba para más. No daba para más. Es mejor que se destruyera. Pero bueno, después, la situación se degradó en muchísimos lados del imperio, se degradó de una manera horrible. Hay que, no tengo que ser honesto intelectualmente, se degradó. Y yo creo que, ahora voy a cortar de lleno, cortar totalmente, vengamos hoy en día. Hoy estamos en decadencia. Mucha gente de los conventores decía que hoy en día estamos en decadencia. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo que estamos en decadencia en occidente, en el occidente más germánico del norte y en el occidente más latino del sur. Estamos en decadencia, es verdad, es verdad. Todas esas características que se pueden ver en los momentos más de avance, ya no se ven tanto. No es que no estén, pero no se ven tanto. Pero, esta decadencia significa que como civilización estamos a la puerta de algo más. Probablemente sea algo peor. Desde mi punto de vista probablemente sea algo peor a lo que hay ahora. Pero no es seguro, esa es la parte. No es seguro, no es que ni Vico, ni Marx, ni nadie tiene la bola de cristal. Nadie, nadie, nadie tiene la bola de cristal. Y este momento de transición entre algo que está muriendo y algo que no termina de nacer, porque no se sabe qué es, es un momento de oportunidad. Es un momento para que una persona intente luchar por sí misma e intente hacer cosas que en un momento donde todo iría bien, no lo podría hacer. No podría probar cosas nuevas. Los momentos de decadencia son también momentos para probar cosas nuevas. Nuevas religiones nuevas, nuevas maneras de organizarse, nuevas maneras de formar familias, nuevas maneras de comerciar, nuevas maneras de pensar, nuevas maneras de todo. Los momentos de decadencia son momentos donde la gente empieza a hacer cosas nuevas, porque las cosas que estaban ya no funcionan. Generalmente estas respuestas que producen las personas son peores de lo que había antes. Algunas son mejores, pero en general no son muy buenas, que digamos. Son más o menos, porque son personas que están intentando sobrevivir, intentando ir más allá. Lo tienen que hacer. Hoy en día vemos también eso. Vemos que, por ejemplo, en mi país Argentina, se intentó hacer cosas nuevas en los momentos de crisis económica, pero que justo entra en esta decadencia occidental. Dice, bueno, vamos a organizarnos, vamos a hacer truque. ¿Funcionó? No, más o menos. Vamos a hacer cooperativas. Funcionó y más o menos. Vamos a, como decía el otro día, un pibe que apreció mucho, que decía, bueno, en la Argentina tienes que gastar, para ahorrar tienes que gastar y comprar cosas, de esa manera de ahorrar. Bueno, cosas que no pasan en ningún lado del mundo, acá pasa. La gente intenta hacer cosas nuevas, cosas que las ves como necesarias, y son cosas nuevas. La decadencia, sí, la decadencia, pero la decadencia es oportunidad. La decadencia es cuando ese contrato general, ese contrato social, que en realidad es una noción que se compartía, y todo eso, que era súper fuerte, se empieza a resquebrajar, y trae con eso muchas cosas malas. Porque sí, aparece un egoísmo horrible, y la gente, muchas personas actúan de una manera espantosa con otras, lo que se llama, se cagan en el prójimo, cosas así, sí, aparecen. Pero también aparece lo otro. Aparecen nuevas maneras de cooperar, nuevas maneras de ser solidario, y nuevas maneras de vivir. Hoy en día, vemos esa efervescencia en todo Occidente, distintas maneras de hacer las cosas. Gente que intenta hacer cosas nuevas. Esas cosas nuevas son horribles, como vos voy a decir. Muchas cosas son ridículas, estúpidas, no funcionan, malas. Pero de todo eso que va apareciendo, algunas cosas son el germen, o mejor dicho, la semilla, de algo mejor en el futuro, que se puede dar en el futuro. Y yo creo que hay que salir tanto de la visión lineal de la historia, si es lineal, todo va para mejor, la versión de todo va para peor, tampoco va. Y la versión, bueno, a veces las cosas suben, después bajan y suben esta onda, ¿no? Como decía Vico, bueno, vamos para mejor, después inevitablemente bajamos, y sucesivamente. También hay que sacar a la mierda. Eso es todo, ideas, son todas ideas. ¿Por qué tiene que ser así? Por nada. Es probable que sea de una manera u otra. Sí hay probabilidades, obviamente, sí. Pero hay que liberarse también de esas concepciones. Bueno, como esto es así, entonces a ver qué pasó. Ah, bueno, en el imperio romano pasó esto, entonces ahora va a pasar esto. Ah, los germanos son los inmigrantes, los inmigrantes de ahora son como los germanos. Ah, ok. Entonces el cristianismo sería, hoy en día el progresismo es como el cristianismo, y esto es ir buscando, porque la mente humana busca eso, ¿no? Patrones, intentar que todo encaje, que todo rime. Pero es la mierda con eso. ¿Por qué? Yo digo, como dije en otros videos, no tiene por qué ser así. Puede ser que se den las cosas para mejor. Y yo creo que lo bueno de estos periodos de decadencia es que te da lugar a vos como individuo, como persona, a intentar cosas. Y esto es muy importante lo que voy a decir. Al colapsar esta idea compartida, que empieza a colapsar de una manera terrible, deja de existir realmente ridículo. Ya no hay ridículo. No hay ridículo. Antes había ridículo. Cuando todos más o menos tienen los mismos estándares, todos vamos para el mismo lado. El que sale de eso es un ridículo. Todos se visten más o menos de la misma manera, vos salís de esa norma, sos un ridículo. Todos hablan de una manera, vos salís de esa norma, sos un ridículo. Cómenes, vos salís de eso, sos un ridículo. Hoy en día, el ridículo murió. Las épocas de decadencia son cuando el ridículo muere. ¿Eso es bueno o malo? Para mí es bueno. ¿Por qué? Porque la gente, las personas, el individuo, vos, yo, magoya, se puede atrever a hacer cosas nuevas. Porque no hay miedo al ridículo. Eso también, al mismo tiempo, puede ser usado por la gente. Mala leche, malas personas, o estúpidos, para hacer sus cosas malas y estúpidas. Obvio. También. Pero también puede ser usado por las personas buenas e inteligentes, para hacer cosas buenas e inteligentes. Entonces, ¿murió el ridículo? O por lo menos, esta, esta versión de ridículo murió, ya no hay ridículo. Yo veo a los cantantes de hoy en día, de la generación más joven, a mí me parecen horribles. Me parecen estúpidos, como cantan, todo su aspecto, me parece payasesco. Pero nos revelan que ya no hay ridículo. No hay estándares. Chao los estándares, chao volar, chao estándares. Nos vemos. Lo pueden utilizar ellos. Lo pueden utilizar, bueno, vos como individuo también lo podés utilizar. Utilízalo. Ese es mi punto. La decadencia te da cierta libertad que una época donde las cosas no están decadentes no te permite. Pasás de ser un engranaje a ser nada, utiliza eso. Utilízalo. ¿Por qué ver solo la parte mala? Utilízalo para hacer algo que vos quieras. Tal vez lo más difícil es saber lo que uno quiere, ¿no? Obviamente. Pero bueno, esa sería la tercera entrega de la saga de la decadencia y ya para la cuarta entrega que sería mañana, aunque probablemente el sábado sería el final. La conclusión para la semana que viene empezada otra saga. Bueno, no tengo más para decirlo. Leo los comentarios así que escriban, yo lo leo. Algunos están buenos, algunos son ridículos. Así que bueno, nos vemos pronto en el próximo video. Saludos.